Así que, bueno, vamos a empezar, que yo creo, yo tengo ganas de hablar de este señor, yo tengo muchas ganas de hablar de James Worthy, así que, sin más dilación, empezamos con James Worthy en los jugadores de Barclay. Ahí lo tenemos, James Ager Worthy, Big Game James, que es como el mote que es el más conocido de él, ¿no? Clever también lo llamaban, J-Dub y Iceman, un alero, digamos, sí, un alero, nacido el 27 de febrero de 1961, diestro, 2.06 de altura y 102 de peso. Lo del alero, ¿por qué lo digo? Porque en esa etapa de instituto, ¿no? Es cuando dio un estirón, jugaba más abajo, pero esas cualidades realmente de velocidad, de manejo, las seguía manteniendo a pesar de su estatura y para aquella época realmente era, acabo jugando de 4, pero era pequeño. Sí, bueno, era un jugador muy versátil, por eso, eso le vino bien luego para correr el golpe de los Lakers. Recordemos que él, en North Carolina, coincide con Sam Perkins, que era otro 3-4, ultra talentoso, también como, bueno, Worthy tuvo una carrera mejor que la de Perkins, pero Perkins también fue un jugador brutal, aparte de Jordan, evidentemente. Los 3 estaban en aquel equipo de North Carolina, pero los veteranos eran más Perkins y Worthy, y entre los 2, eran 2-3-4, realmente, tanto Perkins como Worthy, y los 2 unos talentos desmesurados, y los 2 en el mismo equipo universitario. Madre mía, daba miedito, y ahora recordaremos un poquito de esa época universitaria, porque hay un campeonato que gana North Carolina, que es contra un rival en el que delante estaba otro jugadorazo como Patrick Ewing, ahora hablaremos de ello. Bueno, las fotos de aquí, pues, esas gafitas conocidas, ¿no? A la izquierda vemos a Karim, a Magic y a Worthy, a la derecha, pues, igual, vestido de púrpura y dorado, porque no vistió otra camiseta en toda su carrera en la NBA. Eso es, el Showtime, en estado puro. Correcto, correcto. Estadounidense nacido en Gastonia, North Carolina, y fue un jugador que, yo no sabía esto, que fue elegido número 1 del draft de 1982, y lo curioso, no sé por qué, esto ya os lo digo, no sé por qué, pero los Lakers tenían ese pick número 1 habiendo sido campeones el año anterior, si no recuerdo mal. Yo te cuento por qué, mira, los Lakers habían hecho un traspaso en el año 79, tres años antes, con los Cleveland Cavaliers. Los Lakers mandaron a Don Ford, a Cleveland, y se hicieron con el número 1 del draft del 82. Entonces, era realmente de Cleveland, pero es que, además, en aquella época todavía estaba el tema de la moneda. Los dos perros récords se la jugaban a una moneda. Entonces, se lo jugaron los San Diego Clippers y los Lakers por la moneda, y ganaron los Lakers. O sea, la elección no era suya, y para colmo, ganaron el sorteo de la moneda. Y se hicieron con Worthy, que recordemos, había sido campeón en el 82 por uno de Carolina, y el mejor jugador universitario de la final. O sea, que era el gran talento universitario, y los Lakers, como tú bien dices, eran campeones. Pues, vamos, en un equipo que no tenía que haber optado por récord a este número 1, se hicieron con Worthy. Por ese traspaso previo, tres años antes, con los Cavaliers. Y por la moneda, que ganaron el sorteo. No sé por qué me daba a mí, pero esto me lo ibas a solucionar. Fíjate, joder, qué bueno. No, 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 pero es cierto. O sea, era algo que he leído así un poquito por encima, pero como no había encontrado nada concreto, digo, seguro que nuestro amigo Juan Luis se le conoce. Esto es la moneda tal cual, ¿eh? Claro, hoy suena a una locura, pero entonces se la jugaban a una moneda al aire, cara a cruz, vamos, directamente. Sí, sí, sí. Además, hay imágenes de ese draft, y para alguien que haya visto los últimos drafts solo, que, pues eso, un escenario grande, pantallones, tal, no sé si no, no sé si cuantas. Antes había un tipo representante de cada equipo en una silla, con un cartel de cartón piedra, con el logo y un teléfono fijo con cable. Sí, sí, sí. Eso es lo que había en los drafts. Y había, y bueno, años después, no tiene mucho que ver, pero veremos, hubo un poco sospechas de Tongo con el número 1 de Ewing y los Knicks. En fin, aquellos drafts eran más oscuros, como está, evidentemente, está todo menos informatizado, entonces, que si la bola estaba colocada, que si se pone, en fin, estas cosas que había, que... Pero bueno, en este caso, con la moneda al aire, fue 50-50. La pura suerte, vamos. Pues, como decías, era un tipo que ya venía con galones porque fue campeón de la NCAA. Ahora contaremos esa final, que lo tengo por ahí apuntado. MVP de esa final también. Nada más llegar al NBA, es elegido en el mejor quinteto de rookies de la NBA. Estuvo dos veces seleccionado en el tercer mejor quinteto de la NBA. Siete veces All-Star. Tres anillos tiene este señor y un MVP de las finales. Y tú, si no has visto mucha NBA o no conoces mucha esta historia un poco más lejana, puedes decir, joder, y como en unos Lakers, ¿no? De Magic Johnson, de Karim Abdul-Jabbar, es este señor el MVP. Porque realmente lo merecía. Desde luego. Y porque además, en este caso, como el de otros, como Reggie Miller, Worthy mejoraba siempre en play-offs. Era un jugador de play-offs. Él fue un gran jugador de temporada regular. Bueno, ahí lo vemos. Fue siete veces All-Star. Pero es que en play-offs mejoraba siempre su nivel de temporada regular. Era un tío de eliminatorias y de grandes partidos. Ahora, cuando veamos los números, ese salto sobre todo en puntos y en porcentajes, en tíos de campo, también es mejor. Lo veremos ahora con las estadísticas porque choca. Y eso no es algo... O sea, eso es digno de jugadores tipo, por ejemplo, Jimmy Butler, ¿no? Que en temporada regular estaba medio gas y luego en play-offs pisa el acelerador. Pues este tío ya tenía el acelerador muy pisado en temporada regular y lo podía pisar más en play-offs. Fue Reggie Miller antes que Reggie Miller. Porque Reggie Miller era otro igual. Son gente que se crecía en esos momentos. Sí. Y para finalizar eso, pues en 2004, si no recuerdo mal, lo hicieron Hall of Famer, en el salón de la fama. Y este tío está incluido entre los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA y entre los 75, evidentemente. Por lo tanto, estamos hablando de un jugador para la historia sin ninguna duda. Aquí contamos un poquito su historia. Empezamos. La verdad es que un resumen grande es que ha sido uno de los grandes finalizadores de la historia de la NBA. Y una pieza clave del Showtime, aunque no haya sido el nombre propio de estos, ¿no? Este señor, pues bueno, creció en una familia humilde, con una gran afición por el deporte y enseguida él optó por el baloncesto. Sus números en el high school ya eran de 21 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias de promedio en el instituto. O sea, ya vamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego cuando llega a la universidad, es eso, llega a la universidad a North Carolina y llega a jugar con Michael Jordan, ganando el campeonato frente a la universidad de Georgetown, donde militaba Patrick Ewing. Que en aquel momento era todopoderosa, sí, estaban Jordan y James Worsley aquí, pero Ewing y Georgetown por aquel momento era el equipo a batir, universitariamente hablando. Bueno, en la final del 82, lo primero, ganan de un punto en la Carolina, gracias a un robo de balón de él, y además mete 28 puntos en el partido, o sea, de ahí que saliera el mejor jugador de la final, claro, es que lo merecía sin discusión. Sí, el campeonato y el MVP para nuestro amigo James Worsley, por encima de nombres como Patrick Ewing y Michael Jordan. Con eso ya te puedes hacer un poquito a la idea. Y Sam Perkins, ojo, que no se nos olvide Sam Perkins. Ojo, Sam Perkins, cierto, cierto. Que era otro monstruo universitario y estaba en el equipo, bueno, en este caso estaba del lado de Worsley y de Jordan, era uno más, pero vamos, era un jugador fantástico Sam Perkins. En su último año de universidad renunció para participar en el draft y le salió bastante bien, ¿no? Número uno finalmente, así que le salió bien. Esos primeros años en la NBA, ten en cuenta que es eso, que llega un equipo campeón, llega un equipo con muchas estrellas, tenía que ganarse los minutos y sí, el primer año llegan a playoffs, el segundo año creo que es cuando consiguen su primer anillo, luego el tercer año otra vez caen contra Boston, bueno, el primer año creo que, sí, el primer año cuando es rookie caen contra Filadelfia en finales. Y él gana el anillo el siguiente año y al siguiente pierden contra Boston, que es donde empiezan esas, digamos, esas finales, ¿no? Lakers, sí, Lakers Celtics. Lakers Celtics, correcto. Y luego aparecería lo de Detroit Pistons, en fin, bueno, los 80, vaya, en la NBA. Correcto, los 80 en la NBA. Al final, bueno, es eso, realmente él estuvo en Lakers toda su carrera y se acaba retirando en 1994 como Lakers, o con Lakers, que me ha faltado ahí el hilo. Vamos a ver un poquito sus estadísticas así por encima, a ver si lo puedo poner un pelín más grande, ahora nos quitamos de aquí. 12 temporadas en total en la NBA, 926 partidos y recordad esto los números, ¿vale? 16,7 puntos de media, 5 con un rebote, 3 asistencias, 0,7 tapones, 1 con un robo. 52% en tiros de campo y 24 desde el triple. Bueno, el triple no es algo... No, él era un jugador, como te recordarán, de contraataque. Era un gran finalizador ocupando carriles para que Maggi le alimentara. Bueno, también tenía más, tenía jugo de pies, tenía tal, pero no era un tirador de luego, ese no era su principal victor. No, y además se puede ver ahí perfectamente que, mira, o sea, 1, 0 con 2, 0 con 3 intentos, esto no es remarcable para nada. Al final de su carrera sí tiró 1 con 5, pero no es algo reseñable. Lo que sí que podemos ver es que ya desde su año de rookie, jugando 25 minutos, ya intentaba 10, ya tiraba 10 veces por encuentro. O sea, esa faceta finalizadora, esa faceta anotadora siempre le ha acompañado. Bueno, recordemos que era un número uno del draft, ojo. Es que era una estrella llegando a la liga, o sea, era el principal novatito de la camada. Y bueno, y es que era un jugador ofensivamente muy completo. Era rápido, podía tirar de, podía finalizar, era un buen pasador, mejoró durante su carrera en el pase mucho. O sea, era un tío que podía hacer muchas cosas en el ataque, muchas, entonces los Lakers cuajó enseguida, vaya. Eso hay que verlo, o sea, fíjate aquí, hablando de números, 1 con 7, 2 con 5, 2 con 5 más o menos se mantiene. En la temporada 87-88 es cuando casi roza las 4 asistencias por encuentro y nunca ha superado las 2 pérdidas por partido. Y esto, ojo, tiene más mérito porque era un equipo con Mike Johnson, que Mike Johnson monopoliza al balón. O sea, que alguien que no fuera Mike Johnson diera 4 asistencias en estos Lakers era, bueno, era un logro. Tenía una muy buena visión del juego, vaya, mucho talento para pasar. Sí, correcto. Pero además aquí vemos eso, que a partir de la temporada 85-86, que para mí es como decir que ella es la que se consolida realmente como un gran jugador de esta liga. Bueno, y además a partir de aquí es cuando empieza el All-Star de manera consecutiva. Es como, es que yo creo que lo que hay que tener muy en cuenta es esa llegada, que sí, que es un número uno, pero es que llega a unos Lakers ya plagados de estrellas. Probablemente si Worthy acaba ese año en cualquier otro equipo sin una referencia, su nombre sonaría muchísimo más, ¿no? O lo tendríamos mucho más, tendría mucha más fama, por así decirlo. Claro, hombre, no le hemos llegado a un equipo. Normalmente el número uno del draft llega a un equipo que está deprimido y en el que puede brillar y tiene los tiros y los números que necesite. Claro, este llega a un equipo ya formado en el que no iba a ser ni primer ni segundo espada. O sea, entonces es adaptado muy bien, teniendo en cuenta que no iba a brillar como cualquier otro novato que llega a un equipo de lotería del draft, vamos. Pero en un contexto muy distinto. Y encajar es complicado en este tipo de contextos, ¿eh? Eso es. Sus temporadas con play-off. Pues nueve temporadas con play-off, 143 partidos, 21 con un punto, 5 con dos rebotes, 3 con dos asistencias, 0 con 7 tapones, 1 con dos robos, un 54% en tiros de campo. Bueno, aquí vemos lo que decíamos. Él pasa de 17,6 puntos en temporada regular de promedio a 21,1 en play-off. O sea, sube la media más de 3 puntos por partido. Esto te da a entender lo que era el tío en momentos de máxima tensión, vamos, de máxima intensidad, como los play-offs. Sí, y si en este momento, por lo que sea ya su última temporada con 31 años, que solo juega, perdón, su penúltima temporada, que solo juega realmente 5 partidos, la media baja mucho a 14 puntos, estaríamos hablando de unos números incluso más impresionantes si no contásemos con esa temporada ya de decadencia, por así decirlo. Eso es, eso es. Por ejemplo, fijaos aquí, 10, 12, es que 15, o sea, 20 intentos a canasta. Este tipo, normal que lo acabase con 24, 23, 19 puntos por encuentro. Y este año igual, que es el último su anillo, cuando él consigue el MVP, que está promediendo más de 4 asistencias por encuentro, en lo que tú decías, en un equipo con Magic Johnson. Sí, sí, no, no, ese año, bueno, ese año estuvo muy bien en las finales, pero es que en la final del 88, que la pierden los Lakers, además, no, pero en la del 89, que la pierden los Lakers 4-0 ante Detroit, él hace mejor final todavía, que en la que se mueve, porque él mete 25,5 puntos por partido en la final, y 8,3 rebotes, en la que pierden, vamos, 4-0. Pero, ojo, que hacen mejor los números, en la final que pierden, el año anterior, que en la final la que se mueve, o sea, que él firma finales fantásticas en aquellos años 80, finales de superestrella, vamos, de la Liga. Ahí era realmente, digamos, el momento máximo, ¿no?, cuando alcanzó el techo de calidad, ¿no?, de juego, este señor. Eso es. Bueno, pues vistas ya las estadísticas, sabéis que siempre tengo una preguntita para vosotros, así que, ya sabéis, yo lanzo la pregunta. La primera persona que conteste de manera correcta en el chat, se lleva a los minipuntos de hoy. ¿Cuántos años tenían James Worthy y Michael Jordan cuando se conocieron en North Carolina? 18-20, ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahora sí, Nav se lo ha llevado correcto. 20 años tenía James Worthy y Michael Jordan 18 cuando coincidieron. creo que ya llevaba, llevaba tres años James Worthy cuando llega, no sé si es el tercero o el... Tenía que ser el primero de Jordan y el tercero de Worthy. Correcto, eso es. Eso es, ya llevaba tres años James Worthy cuando llegó. En el instituto, sobre todo, cuando él estaba ahí, ¿no?, sorprendía esa habilidad a pesar de seguir creciendo, lo que he comentado un poquito antes, que esa agilidad, esa versatilidad, cuando eres, digamos, joven y no has pegado el estirón, pues la sueles llevar intrínseca a tu persona, pero a pesar de que él seguía pegando el estirón, seguía creciendo, esas habilidades, esa velocidad seguían... Eso es, la seguía teniendo, ¿no? Justo ese año de... Esto es como un datito curioso, ese año que se declara para el draft fue portada de Sport Illustrated antes de llegar a la NBA y llegaron los, lo que me hemos comentado, que llegaron los Lakers campeones con Magic, Karim, Pat Riley como entrenador y Jerry West en los despachos. Telita historia de NBA por ahí cuando él alcanza la NBA. O sea, cosas a destacar, pues su velocidad campo a campo, juego en el poste y la finalización le sobró para dejar esa huella en su año de rookie. No fue rookie del año, pero en un equipo en el cual fuiste titular solo un partido en toda la temporada regular, llegar a esa meta a mí me parece interesante. Volvemos a lo mismo, no es lo mismo llegar a un equipo que está desolado y que tú vas a ser titular y vas a jugarte todas las bolas calientes y destacar ahí que destacar en un equipo con todas las estrellas que tenía y siendo campeón. Él era el mejor jugador de su generación junto a Dominic Wilkins. Entre uno de los dos estaba el mejor de aquel año. Los Lakers cogieron antes al que a Wilkins, que hubo cierto debate, pero eran los dos mejores jugadores de aquella camada. Yo creo que nadie puede discutir eso, vamos. Y luego se volvieron a ver las caras en unas finales de conferencia con los Rockets, si no recuerdo mal. Más adelante, no recuerdo el año, pero creo que fue por ahí, sí. En su segundo año en la NBA llega su primer anillo, ya lo hemos comentado, pero es en su cuarta temporada cuando ya se consagra como jugador. Lo hemos hablado un poquito antes con el tema de las estadísticas. Tienes retirado el dorsal número 42 por los Ángeles Lakers en el, iba a decir, Staple Centers, en el Crypto.com ahora. Y fíjate, este es uno de los gatitos, creo que esta es la finales que gana, la del 87-88 contra los Pistons, que llega en el séptimo partido, fíjate, el triple doble, 36 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias. Eso fue lo que le ganó el MVP de la final. En aquella final, verdad, que promedió 22 puntos y 7,4 rebotes, pero es que este triple doble en un séptimo partido de una final de la NBA, claro, es que esto lo han hecho muy poca gente en la historia de la NBA. Entonces, esto le gana el MVP de aquella final de la NBA, que le llevó a la historia, ya lo estaba, pero esto le reportó su candidatura a jugador histórico de, vamos, para siempre. Un triple doble a final es algo legendario, vamos. Y para ganar, ¿sabes qué parece que está escrito? Parece novelesco esto. Para ganar a los Pistons, los Bad Boys, partido número 7, con estos numerazos. Bueno, en aquella final, en el sexto, ya hace 28 puntos, el sexto partido, esta final, para el que no la recuerde, los Lakers iban 3-1 abajo. No, perdón, iban 3-2 abajo. Los Pistons se plantan el sexto partido para ganar el anillo. Los Lakers ganan aquel partido de un punto, 102-103. O sea, fuerzan el séptimo partido por un punto y con dos tiros libres de Jabbar. Pero es que en aquel partido ya Worthy mete 28 puntos. Y en la final hace el séptimo partido. O sea, que hace dos partidos brutales para ganar el anillo. Y aquí una anécdota quería decir que no es Worthy, pero es Jabbar. Que esto es muy divertido también. Jabbar mete los tiros libres para ganar el sexto partido. Y llevar a la séptima. Y gana de uno de los Lakers. Y dice que Pat Riley le preguntó a Jabbar qué había pensado cuando metió los tiros libres. Y ¿sabe lo que contestó Jabbar? Jabbar todos sabemos que era un tío muy sobrio, muy recto. El tío sin emociones. Pues Jabbar dijo, I like to get paid. Me gusta que me paguen. Esto dice Jabbar que pensó cuando metió el tiro libre para el partido de una final de la NBA. O sea, claro, Pat Riley se quedó loco. Y bueno, fueron al séptimo. En el séptimo firmó Worthy el triple O. Pero vamos, los Lakers estaban desahuciados prácticamente en el sexto partido. O sea, pasaron de Chilipas al séptimo y ahí ganaron la final. Claro, a estos Pistons. A los Bad Boys de Detroit. Joder, todas estas cositas. Cómo van cogiendo forma y vas viendo realmente lo que había. O sea, los tegemanes. Aquellas finales. Bueno, los Lakers-Celtics también. Pero las finales de los Lakers y Detroit también fueron tremendas. El año anterior los Pistons habían ganado 4-0 a los Lakers. 4-0, ¿eh? Que es la final que yo digo que Worthy promedió 25,5 puntos por partido. Pero es que los Pistons variaron a los Lakers. Los Lakers buscaban venganza el año siguiente como fuera de aquellos Pistons legendarios de... Es que en esas primeras hubo palos, ¿eh? La NBA, si no era un equipo, aquellos Pistons y misericordia, vamos. En esas primeras hubo palos. Yo creo que les pidió a Lakers un poco como diciendo, eh, nosotros aquí somos un juego, ¿no? De espectáculo, ataque, verticalidad, divertirme. Eran dos culturas baloncísticas totalmente diferentes, vamos. Una y la otra. Totalmente diferente. Al igual que la de Lakers, Boston. Boston era un baloncesto, ¿no? Más pragmático, más de pizarra, por así decirlo, ¿no? Comparado con el de Lakers. Pero Boston era un equipo que jugaba muy en el baloncesto, ¿eh? Y también Boston corría mucho el contraataque. Boston era más parecido a los Lakers que estos Pistons. Estos Pistons... Sí, sí, o bien. Que los Pistons no jugaban más en el baloncesto, ¿eh? Han quedado para la historia con un equipo de picapedreros, pero no era así, era un buen equipo. Y si a Thomas era una, vamos, uno de los mejores jugadores ofensivos de su era. Y yo, Dumas, era un gran tirador, pero claro, era un equipo ultrafísico, eso está claro. Y ahí los Lakers al primer año los apabullaron, vamos. Pero sí, con este tipo de cosas también se ganan anillos. Esto es así. Otra anécdota... Ah, bueno, no, me quiero saltar esto. Los siguientes anillos cayeron contra Pistons y Bulls. Después de conseguir el último... Ese anillo contra Pistons, vuelven a caer contra Pistons y Bulls en finales. Comenzando un poco esa decadencia de los Lakers, pues por el tema de la retirada de Magic también y demás. Ahí es donde diría que comienza un poquito... No la de James Worthy, porque James Worthy continúa años jugando a un gran nivel, pero los Lakers no vuelven a ser lo que eran a partir de ese último anillo. Eso es. Este datito por aquí, que es que empezó a usar ese... O sea, se cuenta, ¿no? Que realmente fue Worthy que le dijo a Karim, oye, voy a tener que usar esas gafas después de un aparatoso golpe que tuvo Worthy en el ojo y a partir de ahí empezó a jugar con esas gafas de mosca, pues ya les hemos visto que son unas gafas redondas, ¿no? Muy aparatosas. Sí, sí, sí. Y claro, también leía en uno de los artículos que había leído por ahí americanos que decía que James Worthy era un tío que no destacaba ni siquiera por las gafas en Lakers, porque ya Karim llamaba la atención por eso, ¿no? Que siempre ha estado un poquillo ahí a la sombra de tantas cosas. Pero bueno, mera anécdota el tema de lo de las gafas. Fíjate lo que lo idolatraba, lo que le gusta a Jordan, que cuando fue preguntado por un quinteto histórico, metió Michael Jordan a James Worthy en ese quinteto, ¿eh? Es que Jordan, bueno, lo primero, Jordan alucinaba viendo a Worthy en North Carolina, porque claro, Jordan era el nuevo, aunque enseguida rindió Jordan, pero Worthy era la estrella de aquel equipo y claro, Jordan le impactó mucho verle de cuando empezaba a formarse Jordan en el base de este universitario y luego, claro, lo que hizo el NBA Worthy es que yo insisto, en un triple doble, en un séptimo partido de una final, es que esto es, esto es, es muy difícil de hacer, muy difícil de hacer y bueno, lo que decíamos, siete veces al estar, un número uno del draft, en fin, es un jugador legendario, como tú decías antes, a la sombra de Jabbar y de Magic, pero claro, ¿quién no está a la sombra de Jabbar y de Magic? Es que es difícil, claro, era la tercera pata de aquel triángulo, pues aquel equipo también estaba Byron Scott, había otros jugadores por debajo de Worthy todavía, pero claro, Worthy no va a tener nunca el brillo de Magic y de Jabbar que son dos top 5, top 10 de la historia de la NBA, pero él fue un jugador también mítico y Jordan, el aprecio de Jordan no se gana a la ligera, vamos. No, para nada y para que os hagáis una idea de ese quinteto evidentemente se eligió a él, eligió a Magic Johnson, Scottie Pippen, Hakim Olajuwon y James Worthy. Ahí lo tenéis. Ese era el quinteto ideal histórico de Michael Jordan. Seguimos y terminamos, yo creo que podemos resumir un poquito su paso por los Lakers como realmente el brazo ejecutor del Showtime. Este tío se dedicaba a meter puntos de una manera súper eficaz y aprovechar todos los valores que le llegaban, sobre todo de Magic Johnson. Esto era el contraataque del Showtime, los carriles ocupados por Worthy y por Byron Scott o por quien estuviera ahí y Magic buscando a uno de los dos, mucho más a Worthy porque Worthy era, vamos, era finalizando contraataques era letal, pero vamos, era el principal ejecutor como tú bien dices del contraataque de los Lakers, del famoso Showtime. Y además es eso que hay muchísimos, o sea, viendo vídeos suyos ves un montón de robos propiciados directamente por él, él que atacaba esas líneas de pase muchas veces y que directamente de costa a costa era él quien robaba y quien acababa machacando esa, creándose sus propios puntos. Eso es, eso es. Más, más cositas. Luego, esto lo hemos repetido un poquito, que si no hubiese caído en estos Lakers su fama hubiese sido mucho mayor. y aquí la anécdota de que Magic Johnson intentó traspasarlo por Mark Aguirre. Bueno, Magic Johnson es que tiene muy, es la sonrisa en la vida, pero los tejemanejes que hizo en aquellos, bueno, después también, pero en aquellos Lakers de Showtime, bueno, hubo, se despidió de entrenadores porque él lo propició, en fin, hubo muchas cosas. A Paul Westhead se sabe que fue el que le echó directamente, o sea, nunca ha querido admitirlo él, pero es evidente que fue Magic el que echó a Westhead, a pesar de que había ganado un anillo con él. O sea, Magic ha hecho muchas artimañas internas de los Lakers cuando era jugador también, o sea, siempre con una sonrisa por delante, pero vamos, te mataba con una sonrisa, Magic. Es que además es eso, o sea, siempre lo hemos visto con esa sonrisilla, ¿no? Que parece, joder, no ha roto nunca un plato, pero es cierto, o sea, siempre ha intentado usar para bien, evidentemente siempre, o sea, nunca ha creído que se lo haga con maldad, pero siempre ha intentado esas influencias que tenía, usarlas en el beneficio que le interesaba por aquel momento, y fíjate, le vino bien, a ver, Mark Wierd tampoco era malo, pero yo creo que James Worthy le salió muy bien. Mejor jugador Worthy que a Wierd, pero a Wierd también era un gran jugador, desde luego. Correcto. Y bueno, es uno de sus mates más conocidos, ¿no? Una de las jugadas que siempre ha ido ligada a James Worthy ha sido ese mate a una mano que hacía que lo llamaban la estatua de la libertad, y luego, esta historia, si alguien la quiere leer un poquito más en profundidad, la han encontrado en el gurudelbasket.com, y es que, sí, intentó llamar para conseguir una chica de compañía, ¿no? Antes de un partido en Houston, y esto acabó con James Worthy en la cárcel, ¿vale? Os voy a leer un poquito así por encima. Ahora, antes del partido, James Worthy se dedicó a hacer prospección de señoritas de compañía con la mala fortuna para él que el teléfono que llamó era un servicio clausurado y controlado por la policía. En Texas, esta actividad está prohibida y por ese motivo se presentaron dos mujeres policías de incógnito en la habitación del hotel de James Worthy para cerrar los términos del acuerdo y proceder a la transacción con ambas féminas. Obviamente, se constató el delito y James Worthy fue detenido y llevado a la cárcel donde permaneció durante cuatro horas hasta que fue liberado mediante el pago de una fianza de 5.000 dólares. Este hecho le hizo llegar tarde al partido frente a los Rockets y no poder comenzar el partido y, sorprendentemente, los aficionados de Houston le recibieron con una gran ovación tras su entrada en el Summit. A pesar de ello, Worthy aportó 24 puntos para ayudar a la victoria de su equipo por 108 a 103 frente a los Rockets. Esto pasaba el 15 de noviembre de 1990. Ahí lo tenéis. Pelita. Es que de todo siempre hay alguna cosa por ahí. Alguna... No sé. Anécdota. Yo lo dejo ahí. Ya sabéis. En el grupo del básquet tenéis el artículo entero. Leedlo si queréis. Y luego ya sí que es cierto que es muy reconocido también tras su retirada porque colabora con varias cadenas en California retransmitiendo y todos dicen un poco lo mismo que esa manera de ser con sus conocidos con compañeros siempre ha sido la misma y que a la hora de retransmitir de comunicar tiene una manera muy característica y muy amigable que todos en cierto modo aprecian. Sí, también es imagen de la NBA. Viaja mucho promocionando la liga como hacía en su día Ron Harper y demás porque es un tío muy... Es un gran relaciones públicas entonces la NBA también aprovecha para vender el producto por todo el mundo. Los Lakers cada vez que hay un homenaje o alguna cosita de los primeros es a Worthy. Eso es. Él, Byron Scott hay algunos que están siempre ahí y uno de ellos es Worthy. A Karim le cuesta más ir a esos eventos pero Magic, Worthy y Byron Scott no se pierden una. Esos los veréis en todos los homenajes de los Lakers. Ellos están siempre ahí, vamos.